En un suceso que ha dejado atónico al mundo, el ex presidente Donald Trump fue víctima de un atentado durante un evento público. El ataque que ocurrió a plena luz del día ha sido descrito como uno de los momentos más oscuros en la reciente historia estadounidense. Donald Trump, conocido por su controvertido mandato y su carismática presencia, se encontraba dirigiéndose a una multitud entusiasmada cuando un individuo joven, escondido en una distancia considerable con un arma de largo alcance, prendió fuego contra este ex presidente de los Estados Unidos. Los testigos presenciales relatan escenas de caos y heroísmo. Fue como una escena de película, comentó un asistente al evento. Hubo gritos, disparos y un despliegue impresionante de valentía por parte de los guardaespaldas del ex presidente. A pesar de la gravedad del ataque, Donald Trump solamente resultó con una herida en la oreja derecha. El ex presidente fue inmediatamente evacuado a un lugar seguro mientras las autoridades detuvieron al atacante, donde tristemente este hombre joven perdió la vida. Las redes sociales y los medios de comunicación están inundados de mensajes de apoyo y preocupación por la seguridad de Trump. Este atentado, cargado de dramatismo y emoción, ha dejado una marca indeleble en el país, recordando a todos los peligros y los desafíos que enfrenta esta nación. La figura de Trump, polarizante y potente, se erige ahora como un símbolo de resistencia ante la adversidad. El atentado contra el ex presidente de los Estados Unidos tomó por sorpresa al mundo entero. Pero sin embargo, en un giro inesperado, una misteriosa profecía en sueño ha sacudido las redes sociales, sobre todo en el ámbito cristiano. Esta profecía que en un momento van a escuchar, es algo bastante sorprendente porque da muchos detalles sobre lo ocurrido en el mítin de Donald Trump. Este hombre, que dio la profecía, describió la visión con gran detalle y justamente lo que ocurrió meses después de esta profecía en sueños. Aunque no pudo precisar la fecha exacta, este hombre cuando narra esta visión en sueño, lo hace ver exactamente como ocurrió. Escúchelo usted mismo. Porque el señor me dijo, no he terminado con Estados Unidos. Él dijo que va a haber una nueva ola de patriotismo. Y fue entonces cuando vi, Trump y yo vimos una ola roja saliendo de Michigan. Y luego vi Oklahoma y había brasas de gente. Y estaban todos con antorchas por todo Oklahoma. Y levantaban estas antorchas que parecían fuego. Y se estaba extendiendo. Nacía y seguía propagándose como fuego por toda América. América entera. Y vi a Trump levantarse. Y luego vi un atentado contra su vida. Que esta bala voló cerca de su oído y llegó así. Cerca de su cabeza que se rompió. Y vi que cayó de rodillas durante este periodo. Adorando al señor. Él se puso radical. Nacidos de nuevo en este periodo. Estoy hablando. La gente dice que ahora está salvo. Realmente lo que dijo este hombre es bastante sorprendente. Justamente lo que él había profetizado es exactamente lo que ocurrió. Ahora, cada uno de nosotros va a dar su propia opinión. Puede ser de que creas que simplemente haya sido una coincidencia. O tal vez, realmente Dios ha hablado a través de este hombre. Pero en lo que sí podemos estar completamente seguros, que lo que dijo este hombre realmente se cumplió. Ahora, no solamente dio detalles de este atentado, sino que también agregó diciendo lo que ocurriría con Estados Unidos. Presta atención. Y lo veo, lo vi ganar. La residencia, el señor me mostró que se extendería hasta el verano. Gran persecución vendría sobre él. A través de los jueces y a través de la ley y toda esta gente que intenta demandarlo y todas estas cosas. Pero habría un alto a eso y sus cosas comenzarían para liberarse hacia el otoño y luego lo vi ganar las elecciones. Los patriotas saldrán a votar y luego y luego y luego habrá un gran colapso económico. Vi que tenían una gran economía. Planearon un colapso peor que la gran depresión y el señor me advirtió que sería un tiempo de gran oscuridad. Pero vi remos llegando a suelo americano como un choque en la tierra. Trump rezando en la oficina. Esto en la oficina oval y él estaba llorando frente al el señor con las manos en la cabeza. Sí, pero estaba llorando y había ministros y gente. No sé si eran senadores o lo que sea. Solo los vi paseando de un lado a otro dentro de la Casa Blanca y lo siento por él. Y podía sentir la presencia del señor tan fuerte. Y luego pude ver esa oscuridad que era la pesadez sobre América con el con el online. La crisis financiera de lo que vi venir empezó a levantarse sobre los árboles y vi el azul y las cosas volviendo en el tiempo verde. Tiempos difíciles y buenos tiempos regresan. Pero el señor dijo que así sería un momento de una temporada de sacudida y sería un sacudón despertar. Y en esto allí esto sería básicamente que no había terminado con América. Vendría un gran avivamiento. Y hay, no todo es pesimismo, como decimos, el cielo no se está cayendo. Es como la gente diría, esto es un juicio. Y el señor dijo, no llamen a esto un juicio. No es mi juicio. Es una corrección. Hay una corrección. Este hombre, así como no dio fecha exacta de lo que ocurriría con Donald Trump en ese día delante de una gran multitud, tampoco ha dado una fecha de cuándo ocurrirían estos próximos eventos. Así que solo es cuestión de tiempo. Muchas personas de Estados Unidos recordarán para siempre este evento, donde su ex presidente Donald Trump pasará a la historia de no solamente ser como un sobreviviente, sino que también recordando que, por gracia y misericordia de Dios, este hombre aún sigue con vida. Nuestro Dios Todopoderoso es soberano. Él es Señor. Él da la muerte y la vida. Hunde en el sepulcro y levanta de él. Escucha lo que dice en Deuteronomio. Miren ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Posiblemente muchos podrían decir de que Donald Trump no es ningún cristiano, pero no voy a entrar en esa discusión. Pero lo que sí podemos ver claramente, ya sea por votos o no, él ha decidido hacer una alianza con la iglesia de Jesucristo. Y sabemos, amados hermanos, que vivimos en un mundo también espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que también, que todos los que quieran vivir piadosamente, sufrirán persecución. Muchos estarán pensando que lo que le ocurrió a Donald Trump se trata de meramente política, pero sin embargo, hay una guerra espiritual detrás de todo esto. Ya que sabemos que Donald Trump está en contra de esta injusticia que viene contra los bebés aún no nacidos. Es un honor profundo ser el primer presidente en la historia en asistir a la marcha por la vida. Estamos aquí por una razón muy simple, para defender el derecho de cada niño que nace, para cumplir su potencial dado por Dios. Notifiqué al Congreso que vetaría cualquier legislación que debilita las políticas pro vida o que fomenta la destrucción de la vida humana. Cada persona merece protección y, sobre todo, sabemos que cada alma humana es divina y cada vida humana nacida y no nacida se echó a la imagen santa de Dios Todopoderoso. Con el matrimonio homosexual, con la persecución cristiana. Vamos a proteger el cristianismo. Y puedo decir eso. No tengo que ser políticamente correcto, pero lo vamos a proteger. No permitiremos que las personas de fe sean objeto de acoso o silenciados nunca más. Ningún trabajador federal debería censurar sermones. Nos dirigimos a los pastores. Estas son las personas de quienes queremos oír. Me enorgullece ser cristiano y como presidente no permitiré que el cristianismo sea constantemente atacado y debilitado. A diferencia de lo que está pasando ahora con nuestro actual presidente. Como presidente, proteger la libertad religiosa es una de mis máximas prioridades y siempre lo ha sido. Alabamos a Dios por las bendiciones de la libertad y pedimos a Dios que bendiga para siempre. Esta tierra magnífica que tanto amamos. Mientras yo sea presidente, nadie va a impedirte practicar tu fe o al predicar. ¿Qué hay en tu corazón? Este hombre repetidas veces ha defendido la palabra de Dios. Nuevamente, no voy a decir si es cristiano o no, pero miren lo que él ha comentado sobre la escritura. La Biblia ciertamente es una de las cosas de las que estoy orgulloso. La Biblia es especial. La Biblia, cuanto más lo ves, más lo lees. Cuanto más lo pienso, más increíble es. Proverbios en el capítulo, nunca te dejes llevar por la envidia. He vivido eso toda mi vida, donde la gente se deja llevar por la envidia. Amados hermanos, quizás pueda haber un desacuerdo en los comentarios sobre si Donald Trump es cristiano o no. Pero en lo que sí podemos estar completamente seguros, es que estamos en la misma lucha para defender los ideales, para defender a los bebés aún no nacidos, para defender el matrimonio que Dios constituyó, para cuidar y proteger la mente de nuestros pequeños en las escuelas, para volver nuevamente nuestra mirada al Señor, para volver nuevamente a la palabra de Dios. Aún necesitas ayuda del jefe. Nosotros necesitamos ayuda del jefe. No. Alguien me dijo el otro día que eres la persona más famosa del mundo. Y dije que no. No lo soy. No, no lo soy. Dijeron, sí, lo eres. Yo dije no. Ellos dijeron, ¿Quién es más famoso? Yo dije Jesucristo. Estamos en una pelea por los mismos ideales sobre los que se fundó Estados Unidos. Estamos en una lucha por el futuro de la libertad de expresión. Porque si fuera por ellos, no habría libertad de expresión para nadie que no estuviera de acuerdo con su punto de vista. Estamos en una lucha por los no nacidos. Estamos en una pelea para proteger a un sinnúmero de menores. Chicos y chicas jóvenes cuyas mentes han sido corrompidas y que se les haga creer que nacieron con el género equivocado. O estamos en una lucha para detener a los médicos de mutilar sus cuerpos y darles drogas que destruirán sus cuerpos. Estamos en una lucha por el derecho como ministro del evangelio de poder estar de pie en la oficina más importante del mundo. Que como pastor, evangelista, apóstol, profeta, un maestro. Proclama la palabra de Dios sin miedo a la censura. Estamos en una pelea, pero las armas de nuestra guerra, no carnales, pero poderosas en Dios. Para derribar fortalezas. Como iglesia tenemos el arma más poderosa del mundo. Y es el rey de reyes y el señor de señores. Tenemos oración, tenemos fe.